Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy Jator Logan y volvemos con Grounded. En el capítulo de hoy vamos a comenzar la nueva base, un poquito más elevada, en una zona segura, lejos de arañas, ya que sabéis en el capítulo anterior lo fatídico que fue el tema de las arañas, y también vamos a construir la máscara de gas para ir a la zona gaseosa y explorar un poquito en un mapa, además también vamos a intentar encontrar la maniquita y al hecho de estar buscándola he encontrado nuevas zonas muy interesantes, que ahora veréis, hay un sitio bastante bastante creepy, por decirlo de esta forma, así que nada, espero que os guste el capítulo de hoy, como siempre recordaros que aquí en la descripción tenéis el enlace para el twist, que es donde hacemos directo todas las tardes a partir de las 3 y media, así que nada, os dejo con el vídeo. Odio las arañas en este juego, con toda mi alma, vale, aquí otra, está listo, me falta aquí 3, vale, ya por lo menos, 3, 3, ahí está, tenía ahí un pequeño almacén de césped, ahí me faltan 3, 3, volvemos, vale, vale, definitivamente no vamos a hacer una nueva base en un sitio más seguro con las arañas, sí, esto va a ser profesional, así que me voy a llevar la arcilla, o todo lo que pueda, que me sea útil, vamos a analizar esto, que no tengo analizado, esto sí estaba analizado, mejor analizado, esto y el veneno, ¿vale? ¿no? ¿seguro? a ver, sí, vamos a analizarlo, venga, lo que no sé es cómo Wernoyer está también contando chistes, también, ¡oh, la gala! el Spiner Fan Dagger, vale, perfecto, y esto, para hacer también armadura, ¡oh! un arco de insectos de nivel 2, ¿verdad? vamos a ver, eh, ¿dónde está? ¡oh, flechas envenenadas! y flechas con gaseosas, ¿qué más hay aquí? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estaba? la daga, con una, 3 de... 4 de veneno, no, 1, sí, 4 de veneno, uff, 4 Spiders Venom, chungo, 4 Spiders Veneno, chungo, y para hacerle la de insecto, esta es más fácil, serían 2 de colmillos, 2 de arañas y 2 Spiders Veneno, y es el nivel 2, vale, esta sí me parece más sencilla que esta, que aún no sé todos los recursos, vale, pero ahora mismo nos centra en buscar una base mucho más segura, venga, creo que había troncos por ahí arriba, hacemos el tronco una base más, a una zona más alta, y aparte cerca del laguito hay arcilla, por lo cual podemos hacer la base, o casi la casa entera de arcilla, que resistirá mucho más, vale, me llevo los recursos, a ver, me llevo esto, y lo vamos a hacer cerca del laboratorio, venga, vámonos, ¿veis? aquí ya está preparada la escalera, ya la pondremos en condiciones, esto lo voy a dejar aquí abajo, vale, y ahora vamos a plantear, bien, esto, vale, a ver, le voy a hacer base de arcilla, vamos a hacer base de arcilla, venga, vamos a hacerla robusta, y podemos hacerla así, con un sitio entre medias, para hacerla aquí una escalera y bajar por ahí, vale, esta puede ser una entrada y esta otra, venga, vamos a hacer la base, vamos a hacer bases de arcilla, ¿verdad? que van a ser un poquito más sólidas, y le vamos a hacer como una especie de puente, y unimos con aquí el tronco, y hacemos una casa un poquito más más ancha, dos, tres, cuatro, a ver se están peleando, eh, eh, no me deja, no puedo hacer un puente, oh, la ha matado, se está peleando este contra las arañas, si las mata me voy a ayudar un poquito, te ayudo, yo disparo a las dos, ¿sabes? así la voy, la otra salí corriendo, vale, no sé, no sé cómo sé cancelar, a ver, cogerla ahora, ahorro, pues ya que estoy, tengo sitio, ¿no? araña, hola, recurso gratis, lo he cogido todo de araña, no me ha dejado en el suelo, no, no he cogido todo, ¿no? sí, he cogido esto, y las glándulas de araña, sí, perfecto, las flechas, recuperamos las flechas, la araña está ahí, no ha visto de milagro, corre, vale, venga, vámonos, eh, hola, no se queda nada en el suelo, ¿no? venga, corre, 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 que no venga otra venga, a ver, eh, pop, 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 aquí lo que pasa es que no me deja construir en el aire aquí sí me deja, pero no sé por qué no me deja aquí pero en esta dirección sí me deja, ¿no? y en el aire no me deja, vale y si puedo hacer eh, puedo hacer de esto cómo me da que esté rápido claro, pero es que no me deja ponerla igualmente aquí, ¿no? aquí sí me dejas pero la arcilla no me deja apunta, please es complicadito apuntar, eh eh, esto se puede emborrar ya ah, se borra todo, vale hay que hacerlo sí o sí, la base, muy bien se borra todo, muy bien sí o sí hay que hacer el puente con soportes, si no, se va todo al garete muy bien, lección aprendida Aitor aprende aquí, aquí y aquí vale vamos a hacer aquí otro soporte vale pues diente de león y aquí puedo saltar perfecto voy a quitar este vale y luego creo que puedo hacer el suelo de arcilla me voy a tener que hacer una cama aquí rapidito sí, me voy a hacer aquí abajo la cama la puedo usar todavía no, me queda un poquito de luz del día voy a ver si puedo coger este sostiente de león que estoy bien por ahí creo que voy a hacer la armadura de hormiga que para transportar objetos a la vendería de puta madre a ver ahí está sigamos cociendo vale a ver ¿cómo sería la armadura de hormiga? tengo son una y tres cinco partes tantas no voy a tener y seis partes tantas, tantas no tengo creo cuatro y dos nada más hay que matar muchas hormigas mosquitos eso tiene que estar muy interesante lo que voy a hacerme es la máscara de gas eso es verdad la máscara de gas máscara de gas máscara de gas máscara de gas me falta esto tío que no lo encuentro a ver una mariquita vamos a buscar las mariquitas que es el recurso que me hace falta investigar voy a soltar cosas aquí esto suéltalo que más suelto ahora mismo esto esto y esto vale estas cosas ya me hacen falta encima llevo una de más pero bueno muy bien ¿no? equipado sí venga vamos a buscar una mariquita y a reventarle la cabeza y arcilla también me hace falta a ver si se escapa sube dios cuantas hay aquí quita bicho coño esta gigante sobre aquí a ver que hay aquí arriba a ver que veo desde aquí desde las alturas aquí estamos me veo un montón de setitas pintura allá arriba se podrá llegar estaría guay hacer una base justo ahí ahí me lo haría ves a lo lejos ya es muy difícil ver se difumina la vista aquello debe ser la pala y aquello es la pala ves ahí está ahí está la pala la zona de gas el pantano vale la gracia es que no le ponen nombres tío y esto de aquí es donde estaba la pala vale y de aquí no veo ninguna mariquita esta es zona de monguitos subir a la mesa pues ahí estaría de puta madre una base en verdad hacer una escalera hacia abajo estaría chulísimo hay que hacer una escalera enorme lo tenemos en cuenta mariquitas tío no veo ni una mariquita por ningún lado me haría falta ir allí vamos a hacer la nueva base y matar a una mariquita creo que me haces falta amiguito ven me vas a dar carne ¿verdad? ¡hálenos! ¡bien! con eso ya me puedo hacer la máscara creo con esto ya me puedo hacer la máscara cuatro de estos y tengo esto vamos a hacer una máscara de gas y por fin puedo ir a la pala a ver hay que hacer cuatro y uno uno pero mandíbulas o pillars a ver eso está así terminar el suelo leche así lo termino mira cuatro justos tengo cuatro y uno de pillars craftear y equipar perfecto y esto pasa que cambia si eh ocupa el espacio de este pero bueno eh equipar vale lo tendré aquí fuera no tendría mal hacer también las de de spiderman de spiderman voy a decir bueno de spiderman no es mala idea esto me ha faltado mucho veneno y este recurso vale esto puedo hacer si voy a hacer el que me ha faltado reparar vale que por cierto ahí está reparar reparado perfecto vamos a dejar por aquí por cierto voy a hacer también vamos a hacer flechas en serio como entras tío la pala no serás tú la pala no este es el rastrillo este es el rastrillo pero este no es la pala pero igualmente me puedo subir respira respira por dios y esto me llevo en alguna zona alta la pala está ahí este es el rastrillo y esto donde me lleva curioso hay pulguitas un besito de estos apestosos estos para aquí va a construir difícil si difícil y para aquí puedo subir vale esto es zona de gas le voy a poner la máscara ya equipar vale no sé cuánto va a durar y baja vamos la pala allí venga ¿qué? estos son diferentes estos son nuevos estos son las pulgas estas son las que yo quiero matar con el hacha va a ser más rápido uh son muy fuertes respira 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 a ver estos son las esto es lo que yo estaba buscando ¿no? oye aguantan un montón eh aguantan un montón ahí está dando de noise pero no me da el recurso que yo estaba buscando ¿qué esperaba? a ver salta ahí está necesita cuatro golpes de esto eh que es duro eh la pulga esta es durísima a ver yo paso ya a seguir matando bichos de estos vale vamos a ver porque no sé cuánto dura la máscara de gas pero bueno no te me bugues así que vamos a hacer como bugueado contra algo invisible vale aquí tenemos un nuevo enemigo que no había descubierto yo antes oh y algo nuevo pero esto no lo puedo cortar no esto no lo puedo cortar esa seta no la puedo llevar o si arañas parece que no hay aquí arañanas no hay de momento no no vaya a ser que vaya a hablar ahora como siempre y aparezcan arañas pues yo creo que aquí los bichos mueren si los bichos mueren la zona en construcción en cuarentena y ojalá sea esa la para ahí está debe ser esto no ¿a poco es esto? no hay un marcador aquí aquí ni nada a ver es pedido espada ¿no? si no me equivoco barranco barranco de pala barranco de pala barranco de pala arriba no se puede subir uno no tampoco se ha dedicado el marcador ¿y aquí arriba? a ver alguien que sepa inglés me puede traducir realmente como se 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 diría espagruz barranco de pala o pala ¿cómo se traduce realmente eso? porque esta pala entonces no es yo yo creo que era esta porque es la pala pero no me dejaban aquí un marcador vamos a la dirección la casa la máscara de gas vale no se gastará rápido así que sigamos con ella un rato más pues entonces ese barranco no es será el rastrillo eh ¿y esto? ¿y esto? ¿esto se puede coger? no ¿no? ¿se puede coger? paso de las pulgas no ¿eso que es? ¿qué sois vosotros? ah son escarabajo mutadas y explotáis ¡qué divertido! ¡qué divertido! y explotáis además y explotáis además ¡qué divertido! 10 partes de esto voy a comer un poquito más food y esto me lo llevo y bueno vamos para la casa anda a casa por allí son escarabajos explosivos no ¿y puedo subir ahí arriba? sí a ver arriba ¡oh! hello 100 nada más que poquito me han dado ¿ves? porque esto es amiguita no esto es rastrillo ¿quién es esto? ¿no? no perra el ácido tío bueno ya me ha descansado no me ha tenido un mío ¡ah! y me he dormido en la otra punta lo sabía ¡ah! ¡maldita! ¡se había estampa! a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te veo no ¡mierda! ¡eh! ¿y esto? madre ¿qué he descubierto? este solo lo leo como tengo igual ¿no? ¡me cago en este que viene! ¡oh! ¡oh! puto susto equipar equipar no equipar joder con estos bichos mis santísimos ¡ah! ¡oh! desesperan ya esos bichos equipar y equipar vale a ver me he dejado algo en el suelo no sé qué pero ya me da igual podría matarlas desde lo alto corre 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 pero no huyáis así no puede No, no me caigan flechas, son poquitas. Voy a instalar esa mochila ahí como marcador y vamos a hacer flechas, tengo que buscar los pinchos. Por aquí creo que he visto uno, plantilla de pinchos, no estaba muy lejos. Voy a decir, ve uno por aquí abajo, ¿esto por dónde? ¿Me vienes? Vaya, no hay para estar aquí, ¿en serio? Vale. 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 Vale, perfecta. Vale, perfecta. ¿Y esto qué es? ¿Máscara mejorada o qué he puesto? Ah, bombas. Bombas con huevos de hormigas. ¿Eso puede estar muy bien? No wonder mis aventuras no pueden ser apreciadas. Nuestra sociedad no entiende más la ciencia. Sí, sí. Vamos por agua. Voy por agua. Si es que encuentro, macho. Vale. La casa está por aquí. Vale. 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 ¿Qué podría hacer ahora? Necesitamos, para hacer esto en condiciones, necesitamos el Spiden 2 y 2 de araña. Hay que matar más arañas. Para hacer la daga necesitamos 1 y 4 de veneno. Que tenemos 1, pero veneno no tenemos tanta. Y de larva, necesito matar larvas para que son los Groove Hides. Esto me tienen que dar las larvas. Es más complicado. Eso está en la otra punta. Necesito también para hacer oro de hormigas. No vendría mal hacer oro de hormigas y hacer todas las armaduras. Creo que cada uno tiene un efecto diferente y viene muy bien. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí no necesitaba nada. Esto... Lo voy a tener que construir de nuevo. Pero vamos a hacer ya la otra base. Vamos a empezar a construir bien la otra base. Voy para allá. Venga, vamos para la otra parte. Ve, che. Cierra. Vamos a seguir dándole un poquito a la otra base. Y a ver si encuentro una mariquita. A ver si tiene que haber zumo. Sí. Bebe. Bebe. Bebe como un condenado. Ahí está. Vale. Cerca de donde vamos a hacer la nueva base. Suele haber... Hay una zona como de pantano. Que hay muchas larvas. Me voy a liar a hostia con las larvas. A ver si conseguimos hacer el cuchillo. La verdad es que me han ido ese recurso. El recurso que tienen ellos. Que es el... El grip este. El guide. Como se llame. Lo necesito. Recuerda que también necesito los pinchos para... Flechas. Que no tengo más, eh. Tres. Necesito... Tres. Tres me faltan, sí. Tres. 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 Por aquí. No, por cierto. En verdad... Al bicho este le puedo. Equipa. En verdad te puedo. Por lo más que le caes ya no me hajo estas. Tres. Ya no lo he desplegado para mi. Estamina. Ahí está. Perfecto. Habría caído una bolsa. Oh, tengo un ventero lleno. ¿Esto? Sí. Y ha caído también algo que no he podido coger. Creo que he visto un par de piezas que no he cogido. Ha matado a todos los cepillos por delante. No, 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 no. Ahora mismo no quiero pelear contigo, ¿vale? Ya he tenido bastante con este bicho. Vale. Perfecto. Y ahora, a ver, vamos a hacer la prueba. Encrastear. Vamos a hacer suelo de arcilla. No me dejas construir encima de un... No me dejas, ¿en serio? Bueno, ahora lo haremos. Yo creo que lo había hecho a este nivel para... No me deja, tío. Lo que quiero es ponerlo al mismo nivel que este. Es que no puedo bajar o subir, tío. Es que esa es la cuestión. No me deja o subir o bajar. A mi gusto. Puedo elevar, pero no puedo bajar. No, yo quiero pegar allí, tío. ¿Por qué no me dejas, tío? Pues nada. Va a ir aquí. Aquí. Ya está. A hacer pinzas. Aquí va a ir. La base. Así. Lo demás lo desmonto. Y ya está. Tendría que poner... Ahí está, un soporte aquí. Que sea una estructura fiable. Ahí está. Hasta ahí. Otro por aquí. Perfecto. Y esto pues desmontamos. Se rompe todo, vale. Tiene... 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 Lógica el juego, ¿no? No puedes construir el aire. Con lo cual... Aguantas. Ahí está. Hay que hacer un mínimo soporte. Que sea. Vale. ¿Dónde han caído las cosas? Por aquí he caído cerca de una araña, ¿verdad? Eh... Ahí han caído tres... Y un par de arcillas. Llevo esto. Y esto. ¿Parte alguno? No. Millón de ayuno. Me llevo esto. Vamos a darle caña ya a esta base. Construcción. Vale. Eso. Suéltalo. Ah, no. Fíjate. Aquí hay que faltar uno. Vale. De momento... Bien. Sigamos. Perfecto. Y... Siguiente. Vamos a poner unas cuantas más. Unas cinco. Terminamos ese ladito. ¿Crees? Todavía... Es tarde. Es pronto para que haga de noche y dormir. Si me da tiempo todavía coger un poquito más. Voy a arreglar esa escalera. La vamos a poner en condiciones. La haremos... Bien. Aunque con el saltito no está mal también. Para evitar que... Que suban bichos. Ok. A ver. Eso lo puede quitar. El marcador. Vale. Era este. Yo tenía hecho. Cierto. Este es el Speck. Esta es la pala. Tío. Estaba aquí la pala. El barranco de la pala. Me ha costado encontrarlo. Y aquí están las larvas. Aquí estaba la pala. Creo. ¿No? Mírala. Yo pensaba que estaba arriba el marcador y era abajo. Yo hice el marcador a posta. Porque sabía que estaba ahí. Y por cierto... Necesito... Pugas. Llevo... 10. Se lo voy a llevar 10. Vale. Eh... Ahora necesito agua. Agua. Aguita. El zumito. Bien. Sí, sí, sí. Aguanta. Aguanta. Ahí está. Perfecto. Voy a desmontar parte de la arcilla también para llevármela. Vale. Cierra. Eh... A ver. Soltaré aquí cositas. Esto, déjalo aquí todo. Que ahora mismo no me hace falta. Eh... Esto... Aquí. Tengo 4 y 8. Con eso creo que puedo construir algo. 10 de esto también déjalo por aquí. Esto también déjalo por aquí. La tela de daño también. La arcilla me la llevo. Esto lo dejamos también por aquí. Con esto lo tengo bastante para hacer flechas. Eh... Eh... Vale. Vamos a hacer unas cuantas flechas. A ver, a ver, a ver... Herramientas... Arrow. Porque estas ahora mismo en verdad no me hace falta. Con esto tiene bastante. 5 púas y 2. Vale. Tenemos ahí muchas flechas. 20 flechas. 20 flechas. Me haría falta hacer más. Pero cojo yo solamente 10 púas. Aquí no tenía púas, ¿no? Eh... 2, pero son... 5. Voy a hacer una. No tengo suficientes para hacer más. Vale. A ver. Armaduras. La hormiga me vendría muy bien. 3... Y una. 3 partes... Y una cabeza. 3 partes y una cabeza. No. Vale. Con eso tendré. Es cabeza, no mandíbula. Mmm... Entonces no me deja. Eh... Esto tampoco. Y con esto... Tampoco. Son... Bueno. Esto sí la podría hacer. Si tengo 6 partes, creo. 5 partes y 2 ácidos. Me puedo hacer. Aunque sea esta. No empecemos otra vez. No empecemos otra vez, tío. No puedo hacer... Ah, necesitaba el ácido. Necesitaba el ácido. 5 partes. Ah, solo tengo una, ¿no? Eso se pide en chup. Entonces no puedo hacerla. No puedo hacerla. A ver. Esto fuera aquí. Mandíbulas. Eh... Tengo una mosca en el juego y en la vida real. Tengo una mosca en el juego. Lo que me faltaba. Eh... Esto va a llevar objetos y me vendría de faula, tío. A ver. Esto... No tengo todavía las larvas. Hay que buscar el hormiguero. Esto no tengo. Esto no tengo. Esto no tengo. Espíritu chuling. Me gustaría matar más de estas, tío. Cuatro. No tengo esto. Y los Groove High que no sé qué objeto es, tío. Vale. Pues... Me llevo cosas. No voy a dejar las cosas aquí. Me llevo todo. Me llevo esto. 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 Y esto. Dejo aquí. La brosita. Me llevo lo importante. Esta barra. Eh... Las telarañas. El Espinon. Las piedras puedo coger por el camino. Esto también me lo llevo. ¿Por qué se vuelve a coger esto? A ver, cierre esto. Eh... Las pétalos... Nah. Me haría falta llevarme... ¿Ves? Y se vuelve a poner esto aquí. No sé por qué. Eh... Esto también hay que llevárselo. Esto... Voy a soltar esto aquí. Y por qué se quita la... Se buguea, tío. Lo juego muchas veces. Esas tonterías. Esas tonterías. Ah... Esto también hace falta llamarlo. Así que... Que más tiro... Que no sea fundamental y necesario. Ahora mismo... Mmm... Pues esto me voy a comer. Vale. Y otra vez se quita eso, tío. ¿Por qué se quita esto? No voy a comer. Vale. A ver ahora. Ahí, déjalo ahí. Yo le llevo esto que quiero ir por más piedras. Ah, y el Rubber. Bueno, se puede construir más fácilmente. Esto lo voy a dejar aquí. Y ya está. Vamos a hacer la otra base. Venga. Paremos la mesa y demás. Y mariquitas... Es que no existen, eh. Han desaparecido. He dicho de matar una... y no han aparecido ni una mariquita más. Te lo juro. Es decir, voy a matar a la mariquita. Me han escuchado todo esto. Me voy, me voy. Se han quitado el mapa todas, vaya. Ok, y eso por aquí. Vale. A ver, voy a terminar de hacer la puerta. Iré aquí. Ahí está. Aquí hay los muros. Lo que vamos a hacer aquí con ventanitas. Vamos a hacerlo bien, bonito. Y a la entrada voy a dejar el baúl. Que va a ser aquí. Voy a poner aquí en la esquinita. Sí, aquí en la esquinita. Perfecto. Me faltarían dos hojitas. Y un cuenco y dos de estas. Vale. Porque no tengo sitio ahora, ¿no? Sí. Dos hojitas de estas. Y otra caparazón de nuez. Que para suerte, aquí cerca. Vale. Ya me faltan dos hojitas de estas. Aquí. Aquí estoy. Cojo con un puñadillo. Ahí. Salta. Perfecto. Y la puerta. Ahí está. Vale. Y listo. Vale. Vamos a saltar cosas. Esto. Partes de esto. Las de araña. Partes de bichos por aquí. Vale. Esto también. Esto. La arcilla. Voy a dejar también de momento aquí. La piedra por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y de momento sí me voy a llevar esto porque me parece vital. Ya hace falta un auto ordenado de inventario, tío. Estaría muy bien que este juego lo implementara. Para ordenar inventario. Ahí. Vale. Vamos a seguir buscando dientes de león. Y a ver si encontramos a la maldita mariquita. Aunque antes de nada, ya que estoy, voy a coger un poquito de comida. Que he visto aquí comida. De nueces. Que también alimenta muy bien. Ah. Es una escalabajo. Me da soluciones demasiado rápido. Vamos a hacer unas cuantas de esta. Vale. Vale. Tengo 5. Con 5. Ahora mismo voy bien. Voy a coger un poquito más de esto. Vale. Perfecto. 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 Y además voy a colocar esto en el 6 para comer. Vale. Y ahora a buscar la maldita mariquita. Ya que estoy de un paso. Eh... Agüita. Y... Ya que estamos. También. Parte de la hormiga. Así vamos a hacer la armadura de la hormiga. Sobretodo porque viene muy bien para transportar objetos y así tengo que hacer muchos viajes. Por cierto, a esto le he puesto marcador bigote. Pero esto tiene que haber sido otra cosa. Ah, mira. Ahí dentro están las larvas. A ver si consigo matar unas cuantas larvas también. Venga. Aquí hay larvas, eh. Si no recuerdo mal. Oh. 500. Ni tan mal. Aquí no puedo analizar nada. Ya ves. Esto por aquí... Si no recuerdo mal. Hay un montón de larvas. Ahí están durmiendo. Voy a pillar un poquito también de cuarzo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Oh, lo malo que no veo nada. No veo nada, tío. ¿Y si vienes de aquí? Venga. Pelead aquí, venid. Ahí viene una. Oh, me ha fallado el parry. Siguiente. Me ha fallado el parry. Me ha fallado el parry. ¡Esto es el rey! Estas tuneada. Vale. Tengo... No me ha dado lo que pretendo. Vale. Equipar. Quiero un camino que no sé a donde me lleva. Pero esto no sé a donde va. Ah, sí, es que estaba esto, pero no tenía salida creo. No había nada que pudiera hacer aquí de interactuar. Esto ya lo había visto, pero no. No podía interactuar aquí. Me parece increíble que la antorcha funcione debajo del agua, tío. En fin. Hay muchas. Hombre, con la lucilla esta puedo pelear, eh. Sí, capaz. Con la lucilla esta puedo pelear. Venga, voy a intentarlo. Se me complica. ¡Corre! Ven aquí, ven. Ven aquí. Aquí os veo mejor. Ven. Defendido. Perfecto. Perfecto. Es dos veces, tío. Dos veces. Lo bueno es que se detenían fácilmente, eh. Tengo un puñadillo de estos. Me han dado tres. Han quedado unas cuantas, eh. Son dos ataques, tío. Que son dos ataques. Son dos ataques. Ahora. Ups. Ups. A ver. ¿Venir? ¿Vienen? Vale. Es que no las veo. Lo malo es que no hay luz, tío. Ahí. Vení, vení, vení. Ahí está. Así se las veo mejor. Vuelve. Ahí está. Perfecto. Parry. Buah, chaval. De hecho. He matado toda la familia. Jajaja. A ver. La lámpara está en las últimas. A ver si queda alguno. Creo que no se ha matado toda ya. Pero aquí hay algo importante. Sí. Aquí hay algo importante. A ver. Puedo construir otra rápido. Necesito... Vaya. Necesito esto. Y esta se podía más fácilmente. Sí. Estos son más fáciles. Dos de esto. Y un poco de fibra. Que... Fibra no veo ahora. Por aquí. Voy a cogerle fibra por el camino. No veo nada. Voy para afuera. Y coge un poquito de fibra. Me hago una antorcha así rápidamente. ¿Cuánto tengo? ¿De nueve? Vale. Con eso... Vamos a bañar un buen grato. A ver. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Ahora? Estamina... Vale. Perfecto. Siempre lo mismo. Cabeza y... Y bolsa de ácido. A ver. Crastear. Perfecto. Equipar. Vale. Olvita verde. Que chula. Ilumina un poquito menos, pero bueno, algo... Así se ve algo. Y como la arma que llevo es de dos manos, no puedo llevar el arma con la antorcha. Si no es una putada. A ver. ¿Qué hay al final de esta cueva? Respira. Veo la luz. Ah, es otra entrada. Es otra entrada. Vale. Esto lleva... Si. Esta se cual es. Vale. Podríamos entrar por aquí. Vale. Ahora tengo un montón de cabezas de larva. Pero un montón. Exagerado. Y... No me vienen mal las glándulas de ácido. Pero necesito la maldita mariquita. ¿Dónde le eches está la mariquita? ¿En serio? Voy a pillar más. Hola. No quería coger eso. Ojo. 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 Estaban por aquí tío. Ah, por cierto. Tengo que ir al laboratorio. Para que me acuerdo. Que tengan las misiones hechas. Coger eso de ahí también me vendría bien. Lo que pasa es que aquí hay muchas arañas. Y subir es... No sé como se hace subir. Y esto me da un poco de miedo, tío Sinceramente Porque he visto arañas caer del cielo, ¿sabes? No me hace ni puñetera gracia Y hay una ¡Coño! Joder con el zumo, tío ¡Qué puto susto! Sinceramente no sé cómo subir arriba ¿Y ese árbol? ¿Y esta tapadera? Es verdad que no hay Ni una mariquita Por ningún lado, ¿eh? ¡Eh! Creo que puedo ¡Eh! 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 Vale Aquí estoy viendo una que puedo pillar A ver si me deja Y estoy viendo ahí también la puerta del laboratorio Espérate Voy a coger esto ¡No puedo! ¡No llego! ¡Maldicio! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Con el hacha! ¿Requiere? ¿Cómo? ¿Pero esta es? ¿De nivel 2 quiere? ¿Quito la de nivel 2? No, yo quito la de nivel 2 Aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vale, ya tengo un nuevo objeto ¡Uh! ¿Puedo hacer? ¡Escudo! Esto es un escudo, ¿no? Ah, no, este es el Ingrediente Lo he dicho Inanalizado Pero puedo hacer cosas Que tengo que analizar Y ahí he visto Una puerta de laboratorio Que voy a ir Ahora mismo A ver, a ver, a ver ¡Hola! ¿Bloqueado? ¿Bloqueado? Necesito activarlo de alguna forma Por lo que veo A ver A ver Por aquí Podía subir Y por aquí Estoy viendo un pasillo Oh, ¿y esto? Ah, ¿el hormiguero? ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿What? ¿Pero este es el niño que tengo? Ah, la puedo analizar Este es el doctor ¿Este era el doctor? Hostia, que creepy Que cosa más creepy, tío Cabezas de hormigas aquí ¿What the fuck? ¡Eh! La mochila Diez cabezas Y una cama Este era el doctor Oh, vale La que tiene aquí Lía de las hormigas, tío Y esto es súper creepy, tío Es decir Alguien No este señor Alguien Vale Ha usado sus huesos Para hacer esto, tío Es muy creepy ¿Vale? Eso es muy creepy ¿Quién? No lo sé El doctor Se volvió loco Y mató a su compañero Puede ser A ver ¿Puedo subir por aquí? No Bueno, vamos a seguir Nuestra misión De seguir buscando A la mariquita, tío Porque esto es increíble No lo encuentro Por ningún lado Y me haría falta Analizar El Stranberry Me cago en la leche No, 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 no Paso de ti Que le quiero entrar aquí Vale, déjame Vale, venga Vamos a coger Nuevas misioncitas ¿Cuánto tengo? No me llegan Dos mil Vale, falta coger Más misiones Tengo para analizar Un montón de cositas Vale, esto primero Perfecto Sí, ya En serio Vale, se han analizado Esta mierda Esto No sé Qué me voy a dar Nada Ya tenía Lo sabía ya En serio Y esto Para hacer Armadura ¿Verdad? Mal Desperdicio A ver Robocito Dame misiones Anda Matar Hormigas No, no Huevos de hormiga Vale Explora El baño De 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 Pájaro Vale Y esta Explora La piedra Stomson Vale Perfecto A encontrar Los sitios Ok No tengo para gastar Aquí No No Me llega No Me llega No Puede Con eso Si me llega Verdad No Tengo Mil novecientos Mil novecientos Qué poquito Me ha faltado Pero Estas cositas Se respawnean Por el mapa Se respawnean Por el mapa Porque Estas ya las he Acogido Esto vuelve A respawnear Pues estas cosas Respawnean Los puntos De tecnología Vale Me mola Pues ahora si Tengo dos mil Y con estos dos mil De tecnología Vamos a mejorar La antorcha Una antorcha Que pueden Vale Que esto ya Va a ser más trabajito Vale Comprar Perfecto Y tenemos La antorcha Mejorada Lo cual Me va a venir bien Vámonos Para base Vamos a volver Toma que ya Tendré aquí Una araña ¿Verdad? Voy a dejar preparado Un poquito más Las paredes Y demás Venga Aquí Aquí Vámonos Vámonos Con ventanas Venga Aquí una Y aquí una Incluso hacerlo Un poquito más ancho Podría hacerlo más ancho Aunque así De largo está guay Vamos a poner aquí Un poquito Vale Y vamos a dormir Venga Dormir Y hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle un like Comentar Compartir Y suscribiros Para mejorar el canal Mi nombre es Izovlogan Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Chao Adiós